... Julio Granda, nuestro gran maestro de ajedrez, camanejo arequipeño, regresa por todo lo alto. Él ha sido dos veces campeón mundial y ha confirmado su participación en el torneo internacional de ajedrez Master Chess. El genio peruano del ajedrez regresa por todo lo alto. En entrevista con Willax Noticias, el gran maestro Julio Granda confirmó su participación en el torneo Master Chess que inició esta tarde. Unos 100 ajedrecistas, mayormente peruanos, pero también hay un gran maestro boliviano, Osvaldo Zambrana, un gran maestro español, David Lariño, y también otros maestros peruanos. Vamos aquí a dirimir asperezas en este tablero y sobre todo generar una fiesta del ajedrez que obviamente promueva el ajedrez, que es una disciplina que ya está destacando continuamente en el Perú. El gran maestro internacional Julio Granda volverá a competir y lo hará en el Perú. Nuestro ajedrecista más laureado será parte de Master Chess, evento que contará con la presencia de casi 100 participantes y que se desarrollará del 15 al 19 de este mes. El año pasado cumplí 50 años jugando ajedrez. Como ajedrecista pues siempre para mí es una emoción estar exponiendo mis ideas en las 64 casillas. Yo que he viajado bastante por el Perú y he dado sobre todo muchas exhibiciones de simultáneas, me sorprendía gratamente cuando iba a un lugar un tanto recóndito y de pronto me encontraba con un aficionado que yo decía, ¿cómo juegas tan bien? Ah no, es que estaba estudiando por internet. ¡Gracias!